qué les pareció el informe qué opinión tiene señora muy bien a ver este y por qué se van si está muy bien está muy bien no lo que pasa que no hemos almorzado pero aquí aquí les iban a dar agua y les iban a dar de almorzar no les dieron nada como ni agua bueno pero felices porque está muy bueno el informe es pura feliz de que colania son de palmares ahora le puedes bueno pues no les dieron ni agua pues es que el gobierno está muy pobre estos son privilegios estos del pool de prensa son privilegios esos entren y salen cuando quieran era faltan saludos estos son privilegiados acá nosotros somos somos perras flacas así es la vida chinga imagínense un informe de gobierno con tantas vallas y tanto mural que atravesado y nomás la prensa no puede entrar hay que rincón en ahí adentro pero felicidad revista vertical periodismo que va a fondo